La situación que atraviesan las personas por fenómenos naturales, la población no debe de ser indiferente y solidarizarse con ellas apoyándolas con donativos, instó el analista Edgar Parrales. No podemos quedar nosotros de ninguna manera indiferentes. Como ciudadanos, como humanos, como cristianos o como fieles de cualquier grupo o creencia religiosa, tenemos el deber de la solidaridad. Porque el amor se demuestra no solamente cuando tenemos respuesta en las acciones de demostración de nuestro amor, sino que se demuestra, y esto es lo más sublime, se demuestra cuando lo podemos ofrecer, lo podemos proyectar en el que no tiene capacidad de retribuirnos. Porque ese es el amor generoso. Es el amor que tiene la característica de la calidad, la calidad entendida en el verdadero sentido, no como se entiende ahora como limosna, sino la calidad entendida como entrega generosa. Parrales afirma que por la conducta del gobierno mucha ayuda ha sido impedida. Lamentablemente, por la miopía, por la torpeza, por la necedad del gobierno, mucha de esa ayuda ha sido bloqueada, ha sido impedida, porque el gobierno quiere hacer aparecer que solo él, el gobierno, es el único que se preocupa de las necesidades del pueblo. O sea, hace propaganda política de la necesidad humana en nuestros conciudadanos. Es una necesidad. Todos tenemos no solamente el deber, sino también el derecho de acudir en ayuda de los demás. El gobierno está haciendo cierto trabajo, es innegable, pero en primer lugar, ni es todo, ni tiene la capacidad de responder a todas las necesidades. El motivo de una emergencia nacional, lo menos que puedo pensar es que ha habido negligencia, ha habido un manejo inapropiado e insuficiente por parte del gobierno para esta situación. Noticias 12, Darlen Tellez.